¿Qué tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por elegir este canal y esta opción formativa y de refuerzo. Seguimos con la morfología y en esta edición vamos a ver la primera parte de los posesivos. Para quien no lo sepa o no lo recuerde, los posesivos pueden ser tanto determinantes, también llamados determinativos, o pronombres. Pero, en primer lugar, vamos a recordar la lista completa y luego abordaremos los primeros aspectos de esta clase de palabras. Para el masculino singular Para el femenino plural Los determinantes o determinativos posesivos presentan formas plenas y formas apocopadas. Las formas apocopadas son mi o mis, tu o tus y su o sus, y las formas plenas el resto. Forma apocopada quiere decir que, con respecto a las demás formas, le falta algún sonido o alguna letra. Es decir, a las formas mi y mis, les falta algún sonido o alguna letra si las comparamos con sus formas plenas correspondientes. Mío, mía, míos y mías. Y lo mismo sucede con tú y tus, con respecto a tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Y su y sus, con respecto a suyo, suya, suyos, suyas. Vamos a abordar ahora un aspecto muy importante que conviene entender bien. Las formas plenas, mío, tuyo, suyo y sus variantes de género y número siempre van detrás del sustantivo y, por lo tanto, no son determinantes, sino adyacentes o modificadores del sustantivo, como vamos a ver en un instante en unos ejemplos. En estos casos, en los que aparecen detrás del sustantivo, las formas plenas de los posesivos son siempre modificadores o adyacentes del nombre. De las dos formas se puede decir. Es decir, no son determinantes o determinativos. Fijémonos bien en la diferencia entre el uso de las formas apocopadas mi, tú, su y sus correspondientes formas plenas, mío, tuyo, suyo, con respecto al sustantivo al que acompañan. Vamos a partir de ejemplos por parejas. El coche mío es rojo. Mi coche es rojo. En el coche mío es rojo, mío, que es forma plena, no es determinante, sino modificador o adyacente del sustantivo coche, porque aparece detrás de coche. Es decir, mío actúa como cualquier otro adjetivo, como si fuera un adjetivo calificativo normal. Y no es determinante en este caso. No puede ser determinante porque aparece detrás del sustantivo coche. Es decir, se dice o se escribe después del sustantivo, en el sentido de la escritura, a la derecha del sustantivo que sea. En cambio, en mi coche es rojo, mi, que es forma apocopada, sí es determinante o determinativo, porque aparece delante del sustantivo coche. Recordemos que los determinantes o determinativos siempre aparecen delante del sustantivo. Es decir, se dicen o se escriben antes del sustantivo. Es decir, en el sentido de la escritura, a la izquierda del sustantivo que sea. Vamos a ver otros dos ejemplos. El jersey tuyo es muy bonito. Tu jersey es muy bonito. Igual que en el caso anterior, en el jersey tuyo es muy bonito, tuyo no es determinante. No puede ser determinante porque aparece detrás del sustantivo. Aparece pospuesto. Es decir, se dice o se escribe después del sustantivo. Tuyo es, por lo tanto, modificador o adyacente del sustantivo jersey. Y en tu jersey es muy bonito, encontramos que tú sí es determinante porque se antepone al sustantivo jersey. Es decir, se dice o se escribe antes que el sustantivo. Y, finalmente, en estos otros dos ejemplos, sucede de igual modo. Los primos suyos no me gustan. Suyos es adyacente o modificador del sustantivo primos. No es determinante, por las mismas razones que acabamos de explicar. Y en sus primos no me gustan, sus sí es determinante, puesto que acompaña antecediéndolo al sustantivo primos. En resumen, en primer lugar, hemos visto la lista completa de posesivos y hemos indicado cuáles son de un solo poseedor y cuáles de varios poseedores en la tabla, o de ambos a la vez. En segundo lugar, hemos distinguido entre las formas plenas y las formas apocopadas. A las formas apocopadas les falta algún sonido con respecto a las formas plenas. Y, en tercer lugar, hemos indicado cuándo un posesivo es determinante y cuándo un posesivo es adyacente con respecto al sustantivo al que acompaña. Si el posesivo aparece antepuesto al sustantivo es determinante, siempre. Y si aparece pospuesto al sustantivo es adyacente, siempre. Y, por mi parte, es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Les recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá ir encontrando en mi sitio web otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura de todos los niveles académicos, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de lengua castellana y literatura. Muchas gracias y, si lo considera conveniente, hasta una nueva cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!